Yo me comprometo a jamás hablar nada de Alberto Eduardo y quiero que jamás tampoco me mencione en ninguna de sus redes, porque ahí sí, si me menciona, yo lo voy a demandar, ok, yo no voy a mencionar nada, ni en videos, ni nada, se acabó. La única vez que voy a hablar con él será aproximadamente del 22 al 24 de cada mes, que es más o menos cuando llega el dinero por si cae en fin de semana, una vez que llegue el dinero yo le voy a decir, llegó tanto, él lo puede checar, vas a tener mi cuenta Lalo, pero hay de ti si le haces algo a mi canal, porque yo no le voy a hacer nada a tu canal, mi canal es mi canal, el tuyo es tuyo. Yo te doy mi palabra acá, que se escuche mi voz, te doy mi palabra, que no le voy a hacer nada a tu canal, no voy a borrar tus videos ni nada, puedes cambiar ahorita mismo la contraseña o cuando tengas tiempo. No, porque quiero que tengas la cuenta de AdSense para que veas netamente cuánto llega, ok, tú vas a tener acceso a la cuenta de AdSense. Bueno, una vez finalizando los pagos cambias la contraseña y todo. Amor Youtuber se va a quedar así, sin subir nada, hasta que se acabe de terminar de pagar todo, ya cuando se termine de pagar todo, veremos que se hace o veré yo que hago, pero mientras se van a quedar ahí para generar ingresos. Hombre, ¿puedes enviar una captura? Confía en ti. Puedes entrar, puedes entrar al canal, puedes entrar, por eso te estoy diciendo que no le vayas a hacer nada al mío. Yo no tengo nada por qué hacer. Ok, ahí vas a poder tú entrar a ver todos los analytics, vas a poder entrar a ver cuánto llegó, exactamente la cantidad que llegue es la misma cantidad que voy a retirar del banco. Te voy a dar mi usuario, ya te lo sabes, pero te lo vuelvo a decir, mi usuario y contraseña de Banco Azteca, para que cuando tú veas que ya llegó el dinero, yo voy a recogerlo. Yo lo tengo que recoger porque son mis huellas. Cuando yo lo recoja, te voy a enviar foto del ticket, ya lo recogí. Nuevamente se hacen los cuentas de los pagos. Nuevamente se hacen los cuentas de los pagos. Si alcanza, bien, si no, a ver qué hacemos. Porque yo ya no voy a poner ni un peso más. Tú misma estás viendo que con amor youtuber no se alcanza a pagar, ¿ok? Tal vez me agarres de buenas y tal vez te dé algo más, pero no lo sé. Una vez yéndote de aquí, con lo que te puedas llevar, no quiero que ni tú ni tu familia pongan un pie en esta casa. Ni tú allá. Yo tampoco. Pero quiero, por favor, que no me engañes. Yo sé que del iPhone y de la laptop era dos años. Del préstamo ya se me hace mucho y siento que sí lo están agarrando. Pero bueno, yo, si paso un año más y no he terminado de pagar, yo sí voy a ir y te voy a decir, estoy en Coppel, quiero ver cuánto falta, porque ya es mucho. Quiero que, por favor, cuando también se acabe la cuenta, me digas o que me vayas diciendo. Te voy a mandar fotos del ticket. Si me puedes decir, ¿sabes qué? Para tal cosa ya nada más damos tanto, o sea, da tanto. ¿Qué te parece si te mando cada vez que voy a realizar un pago, te mando foto del ticket? Porque en el ticket dice la cantidad y va bajando y te va diciendo cuánto va faltando. ¿Te parece bien? Si lo puedes hacer esta vez que vaya, porque yo sé que ya cuando van, ya se pasó el plazo de pagar con todo de así, de contado. Entonces, para yo saber si al otro mes se puede, le puedo dar más y que se acabe esa deuda. Una deuda o dos o tres. ¿Ok? ¿Pero estamos de acuerdo que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y con lo de amor se paga? Sí. ¿Alcance hasta donde alcance? Sí. ¿Ok? Con lo que te puedas llevar, bien. Lo demás, ya yo sabré qué se hace, ¿ok? Y no quiero reclamaciones de nada.